Hola, ¿qué tal, bebis? Bienvenidos a mi canal de nuevo, ¿qué creen? El día de hoy les traigo algo muy especial, muy chido, un quironguito. Ay, no, disculpen, nos vinimos a grabar el estudio y es domingo, imagínense, y ella es el escándalo, pero bueno. Les tengo una invitada muy especial, muy especial, muy especial. Y ella es... Reduble, por favor. Todavía no se presenta, mamacita. La Stephanie, mi pedacito. Y el día de hoy, mi pedacito me va a estar, ¿qué me vas a estar haciendo? Maquillando. Me va a estar maquillando, me va a maquillar, me va a dejar bien bonita porque es domingo, domingo de andar guapas, ¿verdad que sí, mami? Así que, si quieren ver cómo se pone esto, a ver qué tan guapa me deja, pues los invitamos, ¿a qué, mami? A ver el video. Así es, a que sigan mirando el video. Miren, babies, les platico que yo medio les preparé a Stephanie algo, les voy a enseñar. Le preparé, pues aquí una paletita, unas brochitas, les puse varias bases, ya ella va a elegir la que ella quiera, correctores y de preparadores nada más vamos a utilizar esto así para de rápido. Polvo, contorno, le puse dos y ahí tiene rubores, iluminación y pues así. No, pues yo te voy a ir orientando y ya tú me vas a ir maquillando, ¿sale? Bueno. Ok, okis, entonces primero me vas a preparar el párpado. ¿Párpado? Ajá, y ese se prepara con corrector. ¿El para qué cosa de quién? No, ese es base. Mira. ¿Eso? Ajá, esos son, esos son preparadores. Ajá. Y ese me lo vas a poner aquí en el ojito. ¿Ok? Ok. Y me lo vas a difuminar con una brochita. Ya, poquito, nomás así poquito. Ya, mami, ya. Ahí está. Ya. Ahora agarra una brochita, pues. Y difumínamelo, ándale, puérez, vente. ¿Cuál es el? Ahí está, mira. Ahí están las brochitas, con una grandecita. Esa. Ándale, pedacita, aquí, aquí, aquí. No, todavía color no, espérate. Así era, este, esto, mami, me lo tienes que poner en todo el ojo. Y con esta me lo vas a hacer así. Dale. Para que tengas, para que veas dónde se va a poder poner el color. Ahí está. El otro también. Pero te quedó blanco, mami. Pues por eso, es para que el color agarre bien. Ponme el otro. ¿En el otro ojo? Ajá. Ya. Así que me lo voy a dejar. Y ponme el otro. Pues ahorita se lo voy a dejar poner. Ahorita se lo voy a poner. Ok. Muy bien. Perrísimo. Ahora sí me vas a poner el color. ¿Qué color me vas a poner? Ahí. Tienes rosita, morado, verde. El que tengo que usar. El que tú quieres. De las brochas. Ah, de las brochas tiene que ser así, redondita. Ahí hay otra redondita. ¿Esta? Ajá. La que tú quieras. Hay unos con brillitos. Del que tú quieras. A ver. Esas brochitas, mami. Las redonditas se hacen así, a la vuelta y vuelta. Ok. Pero ponle un color que se note más, mami. Porque ese no se nota mucho. ¿Sí viste? Que casi no se ve, miren. Ni se nota. El rosita ese. El rosita ese. Ok. Ahí. A ver, ¿cómo le hiciste? Ajá. A ver. A ver. A ver. En los dos ojos, ¿eh? Sí, ahorita voy. Es muy guay. Andale, mami, porque el tiempo en televisión es carísimo. Bien guapa te va a quedar, a ver, que sí. Me quedo. Ándale. Le voy a maquillar hasta la ceja para que luego le pongan lo de abajo de ahí. Ándale, así se vamos a limpiar. No te preocupes. Ajá. Muy bien. Y luego de ahí, ¿qué le vas a hacer? A ver, ¿el otro loco? Aquí. ¿Quién te ama tanto a ti? Tu mamá. Qué concentrancia. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Maquillista. ¿Quieres el maquillista? ¿Y qué más? Policía. ¡Hazones, jefe! Ay, no, ¿por qué? ¿Qué más? ¡Va! Ándale. ¿Qué más? Échale más color. ¿Qué más le vamos a poner? Te voy a poner del brillito, del que no se notaba. ¿Sí sabes qué es pigmentar? No lo sé. Tú dime. Mira, pónmelo aquí. Que nada tiene mucho brillo, ¿sí ves? Ese me lo puedes poner hasta con el dedito, mami, para que agarre más. Ay, ya, agarra lo directo de ella con el dedito. ¿Ves? Ajá. ¿Ves? Chiquillas. Madre brilla más que yo. ¿Sabes cómo? ¿Por qué me sale tan mal con el tonto? No pasa nada, mami. Si uno ya supiera hacer todo, ¿tú crees que cuando yo empecé a maquillar ya sabía? No. Ajá, pues yo tuve que aprender también. Voy a tener un poquito de aquí. Ok. ¿Y por qué no me pones un brillito, Kira? De esos brillositos plateados que están ahí. Esos porque se me vea más perrísimo. Ajá, el otro. Alguien vas está arriba de aquí. Naja, no pasa nada. A ver. Eso. Perrísima A ver Maquillar dura tiempo, ¿eh, mami? Sí, dura mucho rato ¿Más o así está bien? ¿Cómo ves? Así está bien Ok ¿Se ven iguales? ¿Se ven iguales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura que se ven iguales? No lo sé, tú dime Ok Acá dile a la cámara si se ven iguales ¿Se ven iguales? No, pero tú diles si sí o no se ven iguales ¿Se ven iguales, mamá? ¿Se ven iguales? Bueno, no confío en tu palabra ¿Ahora qué toca, mamá? Ahora toca la... La preparación de la piel ¿A qué? ¿Ese? No, ese Ándale A ver, pues chúrrele, ándale, para que no me echaste ¿Qué? No, pues ya ¿Y ahora la crema? ¿Cuál? Esa, la que está en frente Ajá Esto se llama preparación de piel Ándale Pero poquitita, eh Poquitita crema No ocupas mucha Ay, qué bueno Con toda la manita, mami Porque si no, ahí te van a hallar Fíjate, estás viendo carnes De este lado Pone Ajá 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 Mira, la la, ¿ves todo? Mmm Mmm Qué chido En la frente, mami, también Ay, me echaste el ojo Ajá Ay, lo que está mal Ay, muy bien Para que no se te note tanto Muy bien, ¿lista? Ay, ¿lista? ¿Bien? Sí, ¿lista? Yo no se te ve nada No, mami, aquí Ya que te esperaron No se ve nada Y Ay, ay Ándale No se ve nada No, no se ve nada No, ándale, pues Ahora me vas a poner la base La que tú quieras Todas son la misma La que tú elijas ¿Cuál se te hace más chida? ¿Esa? A ver Enseñaselas Enseñales Cuáles bases Léele Ven, acércate a la cámara Dice Flawless Stay Foundations ¿Qué digas? Foundations De Beauty Creation Así, mira Enseñaselas Así como toda una Beauty Blogger Así, aquí Aquí, mira Más cerquitas Así Así Deja que se enfoque Enfócate Al día siguiente Esa, dile Esa Dile Y esta la vas a poner En la tablita esa ¿Esa? Sí Espérate, espérate Ahí está A ver ¿No? No, con esa Con esa Con esa está bien Y vas a agarrarla Con la esponjita Y me la vas a poner Con el otro lado Con el otro lado Con ese No me la talles Daré toquecitos Andale Muchos toquecitos ¿Tú crees que así es mi tono? Creo que sí Pero se ve un poquito Diferente Poquito diferente Como muy blanco Como muy blanco Es que No lo talles No lo talles No lo talles No lo talles Nomás Así a toquecitos Si ves que ya se le acabó Agarra otro Otro poquito Y ahora Ándale así A toquecitos Luego en la nariz ¿Quién es mi bebé favorito Del mundo mundial? Tú Yo Dile la 3.5 Diles 3.5 Dile La base que le puse A mi mamá Es la 3.5 Es la 3.5 De Beauty Creations Dile Guapísima Me gustó mucho Listo Vuelto a este lado Mira no tengo de este lado Ok Listo Listo Ahora Sigue Los Los correctores Como el que me pusiste al principio Pero puedes elegir otro A ver ¿Cuál elegiste? Léle ahí ¿Cómo dice? Dice Lluvias Place Dile Lluvias Place Acá Acá mami A este A este Ahí está Listo ¿Qué pasa mi mamá? No, no Aquí nomás Mi monita A ver qué ¿Qué te pasa? Ah Este se pone aquí en las ojeritas Se pone aquí en la naricita Y aquí Parezco un gato Ay Mándale pues Y ahora tienes que difuminarlo Me lo vas a difuminar Con La esponja mami Ah La esponja Se me olvidó Ajá ¿Por qué qué? ¿Qué? Es que Mamá Se te hace Se ve muy blanco Del ojo Pues por eso Es porque se resalta El ojo más No, no Con la misma esponjita Ay Dili Yo soy una experta Tú no sabes Dili ¿Eda? Tú Maquillas más bonito Que yo mamá Pero tú puedes maquillar Más bonito que yo ¿Sabías? No Sí Si practicas mucho Tú puedes ser una gran maquilleta ¿Sabías? Porque te acuerdas Cuando estabas Aprendiéndote las tablas Que tenías que practicar Mucho Y practicar Y practicar Y practicar Para sabértelas Sí Y ahora ya te la sabes Ajá Hasta me sé hacerlas Multiplicaciones Y eran difíciles Ajá Pero son fáciles ¿Ves? Pero es por eso Es porque Porque practicaste mucho Entonces si practicas Mucho maquillaje Pues vas a ser una experta También Vas a ser fácil Ya, ya terminé ¿Ya terminaste? Ok ¡Uy! ¡Guapísima! Vamos a ¿Qué? ¿Qué? Ya Ok Entonces ahora sigue El contorno Pero ¿El contorno? ¿El contorno cuál? El contorno es lo Lo que va a quiera Aquí ¿Te acuerdas cuando me hago Con la brochita así? ¿Pero cuál? Ahí está Mira Esa brochita que tiene Aira ¿Ese? ¿Ese? Esa La brochita café Esa Esa Y puedes agarrar El Este Ese ¡Ese no! Ese A ver pues Ándale Bien bonita ¿Verdad? Ajá Y esta acá A ver ponme más pues Y de eso también se ponen aquí Y aquí Ay no pues bien perfiladita la nariz ¿Verdad? Me va a ver bien bonita A ver si se va a ver como que flaquita A ver Le puse un poquito Qué óboles Ya saben Estefani Que el contorno es para que la nariz Se me vea flaquita Ustedes no saben Le puse un poquito Rendidito Un poquito Para que se te viera como que Se te vio muy Para que se te vea así como Más chiquita Ajá Y este de aquí de la frente ¿Para qué es? ¿Cuál? Este pedazo Lo traigo pintado Ay se cancela Ok pues Ya Ahora sigue Vamos a ponernos el polvo Polvo Ese grande Es el blanco El blanco El blanco El blanco No Ese Y te voy a poner aquí Se pone en la piel Ay pues En la piel Hace por acá Para que te vean Mira Sí Sí Ese es porque Para cuando ya Para cuando ya Terminas de hacer el maquillaje Se sella todo Así muy bonito No se ve como yo pensaba Que iba a ser Lito ¿Cómo pensaste que? Yo pensaba diferente Y yo bonito O sea que me veo fea No 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 Sí No 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 Diferente Era otro Era otra cosa Ay ya me llenaste Toma No le haces No le haces O sea se quita de su mamita No Pues no lo quites Pues jugalo Si no ¿Cómo? Está de este lado Está fácil Sí Ya eres casi una experta ¿Ve que sí? Poquito Poquito una experta Poco a poco Poco a poco Subí la escalera Despacito peldaño Peldaño No hubo nadie Que me detuvieron No Sí perrísima Le dices a Cristian Que me lleve a comer Sí Le dice O hace nada Le dije Ya dejé a mi mamá muy guapa Le dices ¿No? Otro Otro Este día Este día Pero No sé Pero Te quiero ayudar A hacer otra motilla Que decir Ah o sea Este no te gusta Como para que yo vaya a cenar No Otro de tu color favorito ¿Por qué no? Pero ¿Por qué no? De tus colores favoritos Porque este no Este se ve bien padre ¿No? Sí me gusta Pero Primero Del color Ay a ver Le sale a la cama Primero Uno debe de De decirle A la persona Que a veces O sea No siempre Debes de hacer eso Pero cuando Lo haces con tu familia Puedes hacerle con tu Puedes hacer un despapalle No Un maquillaje De color que te guste Pero no Que lo hagas así No, no Pero lo tenemos Que hacer bonito Y eso ¿Sale? Ok Y ahora Le ponemos aquí Luego acá Luego para que no se le note Y porque siempre tengo que macharte ahora No pasa nada Le ponemos aquí abajo En la boca Ahora que se llama natural ¿Verdad? Ahorita me vas a poner mi iluminación Para verme Mi rubor Y mi iluminación Para verme radiante Le da que me brille mucho todo ¿Sí o qué? Sí No Es ese Ese no Aquel rubor Y la naranjita Ahí con esa brocha Con esa brocha Y cuando yo me ría Así Eso va En estas partes Nomás aquí Para arriba No Aquí Era aquí Ajá Así va Ahí va Fíjate Así va Sale Bien bonita Lista Lista para triunfar Ay Me dolió un pelo Ya Ay no Bueno Ahora la iluminación pues ¿La iluminación cuál? Es ese Ese de ahí Ese Ajá El que tú quieras Espérate Pues no le rasques tanto mami Ahí está ¿Dónde? Ese va aquí 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 Y acá ¿Dónde? Espérame Mira Cuando vayas a agarrar Mira Voltea Tienes que hacerle así Y Talla Todo ¿Sí? Eres todo un experta Ya Dile Contrataciones Al 311 339 7133 ¿Era? Dile Para todo tipo de eventos Ajá Ok Ah pues ¿Qué? ¿Te duele la pancita? Sí Como siempre ¿Estás nervioso o qué mami? No 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 puedo Ah ¿Te duele la pancita? ¿Por qué quieres ir a hacer popó? No ¿No quieres ir a hacer popó? Ok Ok ¿Un nunca? Yo sí quiero ir Pero ahorita no Porque acabo de ir Ah pues Acá pues No para más Le tienes que poner más No para acá Para acá Así Tira Ahí Ajá Ajá Bien iluminada ¿Verdad mami? Ajá ¿Por qué? ¿Le había pedido más que ayuda? ¿No es mejor que yo? No mami Nadie es mejor que tú Ok Ya Muy bien Bueno Ahora Sigue Me vas a poner rímer ¿Pero qué es eso? El rímer es el negro Para las pestañas Enseñales que mami Que rímer vas a usar Diles Este 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 Dile Dile Se llama Mac Mac Ahí dice ¿Qué más dice? False Ajá Lashes Recio Recio Extreme Black Extreme Black Extreme Black De adrede Para que sepan más Mejor Mejor Ah pues En esto Si soy poquito buena Ay Muy buena Es parte Desmaquillaje Mami No Porque voy a ser una protagonista Voy a ser chola Y estoy llorando Las gafas aquí Significan tristeza Las gafas aquí De un barrio pesado Y las gafas atrás Significa que mi barrio Me respalda A ver A ver A ver A ver El otro ojo Ay Es que a veces Eso no se quita tanto Ay que bueno ¿Por qué? Ahí está Guau Mamá Ahí parece que Lloraste Si es que Es parte De mi personaje ¿Cómo se llama Este pegamento? Se llama Boss Lady Lashes Boss Lady Lashes Que bonita Y dígale a la cámara A mi niña ¿Cómo se llama El pegamento? Boss Lady Lashes Claro de que si Si Está en la mente La página De las pestañas Bueno Estas pestañas Son unas pestañitas X De la Maya Arteaga Estas no son Mías mami Estas no son De mi marca No Ya sé No es eso De la página De las pestañas Ah Dices de este Este De la página Ah que el pegamento Lo pueden conseguir En la página De las pestañas Estas no Porque estas no son De mi marca Pero vamos Vamos a utilizar esta Porque como es la primera vez Que Stephanie pone pestañas No queremos que se puedan Estropear las otras Que me vaya a poner después Porque pues Me va a maquillar Para próximas ocasiones Ya lo saben La pueden contratar Y todo ¿Ves la mami? ¿No? Si Ah ves A ver si Soy su mama Entonces ya la sacamos Mami Ponle pegamento A la pestaña Ahí pónselo Ajá Muy bien Le voy a agarrar Una cosita Una De esas De la ¿Cómo se llama? Una pi Pinza Una pinza ¿Ahí a Cira? Eso es lo que te iba a decir Ajá Y la vas a agarrar a Cira Ay no Bueno tú Ajá ¿Y cómo me la vas a poner? ¿Tal revés? Tú la vas a agarrar Así Para ponerla Ahí está Ahí está Uy pestañón Loco El otro Bien bonita Ahí está Ay Ay ¿Espera? Sí Sí Y ahí está Guapísima ya Ya ¿Y los labios? Ajá La marca Ajá Dile Se llama Prolux Se llama Prolux Enséñaselos Bien natural El labial ¿Verdad? Guapísima Bien Bien bonita ¿Qué sí? Parece que estás Parece que estás Como que llorando Que tenías Que Que lloraste Del Que tenías Que Estaba llorando Ah sí Pero es parte del personaje Mami Te faltan mis cejas No sé que no me las pinta ahora Pero ¿Cuál es la de esta Para ponerle cejas? Ay Hay muchas Mami Pero oiga Te voy a Este es como un lápiz Este va a ser más facilito Para que me la hagas No sé Ay no Está bien Así mejor Así mejor Ok Más bonita Ahora la otra ¿Y qué? Si están en simetría ¿Y qué es eso? Que si están a la misma altura Mami Que si están iguales ¿No les enseñaste el producto? Ay Dile Se llama Acá 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 ya no está A veces en la cámara Dile Se llama Goof Proof Pencil Goof Proof Recio Goof 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 Proof Proof Pencil Pencil En el número En el número No 4 4.5 4.5 4.5 ¡Mamá! No me asustes Ay pelachito ¿Ya pelachito? ¡Qué chido! A ver A ver ¿Ya quedé? Espera Ya ¿Ya quedé? Ya ¿Bien guapa? Sí ¿Sí? A ver Vamos a hacerle unos close ups Para que las chicas Y los chicos Vean ¡Qué bonito Makeup! Me hizo la Stephanie Miren nada más Súper combinado El labial Con el de este Muy bonito Todo Parece que va a salir de noche Má Ah es un maquillaje de noche ¿Verdad? Sí Es un maquillaje nocturno Es un maquillaje nocturno Lo pueden utilizar para ir al antro ¿Eda? ¿O no? ¿Sí? Pero en que se le De este Ah este Dile nada más Porque yo Porque es mi personaje ¿A que sí? Porque es tu personaje Sí Sí Pero ustedes no se pueden hacer eso Nada más Pueden hacerse un corazoncito A ver Un corazoncito pues Un corazon O puede ser para una fiesta También Para una fiesta de niños O para una fiesta de esas Diferentes Para que mucho amor Pues si una vez me lo de acá Ya me lo hiciste No es así Para que se vea bonito Ah ok Nada más así Para que el personaje Vaya con un solo corazon Muy bien Garen Con un corazon tirano ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo hizo? ¿Tu abuelo? Mi abuela Ay no Bueno chiquillos Pues espero que les haya Vente mamachito Sí Vente Dile Espero que les haya gustado Mi maquillaje Dile Dile Espero que les haya gustado Mi maquillaje Si no les gustó Yo no sé Dile pues Es su culpa Dile a mí sí me gustó A mí sí me gustó Dile ya está bien bonito ¿Verdad que sí mami? Así que Espero que les haya gustado Todo este tutorial Perrisimísimo De este look Que me hizo ¿Qué mami? Te falta algo ¿Qué? Te falta Que me maquille a mí mami Ah pero eso va a ser Para otro video chiquillos Así que Porque si se acuerdan De ella Porque si se acuerdan Hace mucho tiempo Que hice maquillaje Este afán Y se lloró Y todo el escándalo Pero era porque Estaba muy chiquitriquis Entonces ahorita pues Ya está más grande Y pues vamos a intentarlo Nuevamente A ver qué onda Luego les estaremos Grabando ese video Así que si les gustó Este video Babys Este Les Eh Los invitamos A que pongan La campanita De notificaciones ¿Verdad mami? Aquí más Y que les Si les gustó El video Dile Escríbanme ¿Les gustó El video? Escríbanme Dile en los comentarios Escríbanme Escríbanme En los comentarios Y nosotros Y nosotros Los vamos a leer Para saber Que son ustedes Ok Muy bien Así que Suscríbanse Babys Activen la campanita De notificaciones Y síganos Por nuestras redes sociales Muy bonitas ¿Verdad que sí mami? Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Babys Diles bye Bye Bye